I'm sorry With the subtitles He ends up realizing That the kid isn't his And he ends up Breaking down terribly While the woman Has a huge panic attack Nobody comes to cater To the man About his feelings Or about how the kid Isn't even his anymore Even though he's also crying They only go to the woman Even though she was Completely in the wrong And it was completely her fault This just goes to show Nobody cares about A man's feelings You Are not The father I told you so I'm sorry Mr. G El cine, la radio, la televisión Los medios digitales Y la publicidad Se han encargado De hacernos pensar Que cualquier problema Dentro de una relación de pareja Siempre es responsabilidad del hombre Si la mujer decide ser infiel Es porque el hombre la descuidó No le brindaba suficiente atención O la descuidó emocionalmente Sin tomar en cuenta Que los hombres están dispuestos A trabajar una fuerte cantidad De horas al día Para poder proveer Proteger y brindarle seguridad Tanto a su esposa Como a su familia Pero la responsabilidad Siempre la tiene el hombre Hay dos elementos fundamentales Que la mujer necesita en su vida Y esto es la indignación Y el drama Si ustedes ven la televisión O cualquier reality show Se van a dar cuenta Que este es el enfoque Que le dan a los programas Provocar drama Y generar indignación Entre las mujeres Si el 50% De tu potencial audiencia Es mujer Y el otro 50% Es hombre Claramente tú como empresario Vas a querer llegar A la mayor cantidad De personas Entre mayor sea El número de personas Que vean tus programas Más puedes cobrar Por anuncios O patrocinios He tenido la oportunidad De asesorar Una fuerte cantidad De hombres A lo largo del tiempo Y me he dado cuenta De una cosa En particular Independientemente De la situación El hombre siempre Se hace responsable De que su relación O su matrimonio Hayan fracasado Incluso cuando la novia O esposa Decidió ser infiel Por eso es bastante común Que las mujeres Se burlen de los hombres Al cambiar los papeles En cualquier discusión Que lleguen a tener Donde el hombre Siempre es el culpable Tanto así Que ya se graban Videos de humor Presentando esta situación Un hombre Confrontando a una mujer infiel La mujer empieza A emplear tácticas De manipulación Como es el llorar Y el hombre termina Disculpándose De la infidelidad De su mujer Porque la descuidó Por estar trabajando En este video Nos encontramos En un corte Quiero que vean Los ojos de este caballero Están brotando Lágrimas de sus ojos La jueza le informa Que el hijo Que ha estado criando No es suyo Y este caballero No está contento Y no está feliz Se está haciendo el fuerte Para no romper en llanto Pero lágrimas Están saliendo De sus ojos Lágrimas genuinas A nadie en la corte Le importan los sentimientos De este caballero Todos se enfocan En la reacción De la mujer Y ahora quiero Que vean a la mujer Esta mujer Que cometió un fraude Rompe en llanto Ahora yo les voy a preguntar Una cosa ¿De dónde proviene El llanto del hombre Y de dónde proviene El llanto de esta mujer? Aunque las mujeres No lo crean El regalo más grande Que puede recibir un hombre Es un hijo Y de ese lugar Viene el llanto De este hombre El regalo más grande Que pude haber obtenido En esta vida Lo pude perder Este hombre no está celebrando Y mucho menos festejando Ahora veamos De dónde proviene El llanto de la mujer El verdadero padre De mi hijo No se va a ser responsable De él Que acabo de perder A mi cajero automático Él es responsable De proveer Proteger Y brindarle seguridad Viene desde un lugar De egoís Ahora esta mujer Se va a ver En la necesidad De buscar A otro cajero automático Pero recordemos Que todo es culpa del hombre Y la mujer Por el simple hecho De ser mujer No tiene por qué Tomar responsabilidad De absolutamente nada En esta vida Mis compas Lleguemos a los 100K No olviden suscribirse Comentar y darle like Así es que sin más Comencemos Sí, Chocolatito Me muero de ganas De verte ¿En serio? Yo no me voy a controlar Cuando te vea Que me echo por ti Como el cielo Y la tierra Bebé, ¿y cuándo Me vas a invitar A ver Netflix? Para ver la película, ¿no? O para que la película Nos vea Mi youtuber favorito Es Borrego Bueno, ¿a qué me tienes? Tengo un gato Llamado Lulu Oye, ¿puedes ponerte La camiseta, por favor? Es que no te veo Bueno, ¿pero qué pasó Con lo de Netflix? ¿Te pongo? Bueno Pepeo, miedo Oye, ¿pero tú sí eres Con la que yo estaba Hablando por chat? Sí, soy Bueno, ¿quieres jugar? Tengo también juegos De mesa Pickies Y todo eso, ¿no? O también podemos ver ¿Estás bien? Bueno, me voy Porque creo que no va a haber acción No, espera Hagámoslo ¿En serio? Sí, hagámoslo De la tarea Es que voy mal En física ¿Se dan cuenta, mis compás? Las mujeres a muy temprana edad Se dan cuenta Con una simple sonrisa Un piropo Emplear el tono de voz adecuado Y un poco de contacto físico Pueden conseguir absolutamente Lo que quieran De un hombre Secundarias Preparatorias Universidades Mujeres solamente Tienen que hacer esto Para conseguir Lo que quieran De un hombre Yo lo llegué a presenciar En ingeniería Dentro de la universidad Mujeres que identificaban Al hombre más brillante En el salón Creaban las condiciones Para que el hombre Les propusiera el noviazgo Trasaban toda la carrera Gracias a estos hombres Y no lo vi una vez Lo vi una fuerte cantidad de veces Si ustedes tienen alguna historia Pónganlo en los comentarios Continuemos Con varios En especial Si son el tipo de mujer Que se ilusiona súper rápido Con cualquier hombre Cuando sales con varios hombres Es menos probable De que te ilusiones Con solamente uno Porque vas a empezar A analizar De la misma manera Simultáneamente Todas las actitudes Acciones Hechos que estos hombres Van a empezar a tener contigo Si eres una mujer Lo suficientemente inteligente Vas a empezar a priorizar Lo que estos hombres Van a hacer Más de lo que te van a decir Uy cuidado Que me voy volando Salir con varios Va a hacer que tú No nubles tu juicio Al momento de analizar Cuál puede ser Tu potencial pareja Porque vas a priorizar Qué actitudes Qué tratos tienen Ellos contigo Lo que tú quieres Es analizar Cuál es el que invierte Más tiempo Esfuerzo Dinero En ti Y con suerte Puedes elegir mejor A tu futura pareja Así que ya sabes Si eres del tipo de mujer Que se ilusiona súper rápido Que siempre está eligiendo mal Sal con varios Compas Este es el razonamiento De una mujer mediocre Las mujeres solamente Tienen ojos Para un solo hombre Y es aquel Por el que sienten El mayor nivel de atracción Cuando una mujer Decide salir con varios hombres Es porque está buscando Una comida gratis Bienes materiales De forma gratuita O ya llegó a sus 30 Siente el reloj biológico Encima Y ahora tiene que elegir Desde la escasez No desde un deseo Interés genuino Por un hombre Y esto lo vamos a confirmar En este video ¿Por qué las mujeres ¿Por qué las mujeres por lo general Ponemos todos los huevos En una sola canasta? ¿Alguna vez vieron a un pibe Decir No Si no es ella No es ninguna Nunca Nunca Por eso así les va Capaz no te superan Pero pasan de página Siguen Ellos experimentan Ven Prueban Ahora yo Con uno solo Cada 500 años Y para intentar salir Salir Con otra persona Me cuesta Una barbaridad A eso se le llama estrategia Porque claro No es ese No me gusta Como me gusta ese No me entiende Como me entiende ese En cambio de ellos Si no sos vos Si es tu hermana Tu prima Tu tía La de al lado Cualquiera Por ahí vos les gustas Mucho más No les interesa Les interesa Que le digas que sí Después ellos ven Si siguen Si no siguen Pero nunca se quedan Con una sola mina Poniendo todos los huevos ahí Por más de que quieran Solamente a una Yo quiero empezar a dividir Necesito empezar a dividir Y si divido Se multiplican Pensalo de esa forma ¿Se dan cuenta mis compás? Lo que está diciendo Esta creadora de contenido Es completamente cierto Las mujeres solamente Tienen ojos Para un solo hombre Y es aquel Por el que sienten El mayor nivel de atracción Todos los demás Que estén a su alrededor Simplemente van a ser empleados Por su atención Y su validación Pero nunca los van a ver Como potenciales parejas Porque solamente Tienen ojos Para un solo hombre Si una mujer Tiene que salir Con 20 hombres a la vez Es porque está actuando Desde su escasez Como lo mencioné Ella siente El reloj biológico En sí Es un claro ejemplo Sobre cómo las mujeres rusas Se obsesionan Por los hombres Es una actriz De telenovelas mexicanas De origen ruso Que hizo su carrera Aquí en México Ella se enamoró tanto De su compañero de trabajo Gabriel Soto Con el que trabajó En la telenovela Vino el amor Que empezó a mandar En directas Por Instagram A su esposa Geraldine Bazán Es algo absolutamente En la telenovela En la telenovela En la telenovela Irina de verdad Irina de verdad publicó eso Yo cuando vi esa frase Pensé ¿Y a qué se refiere Irina? ¿Qué quiere decir con eso? Ni me imaginaba Que esta advertencia Se la manda a la esposa ¿Acaso no lo viste venir? Al final creo que Irina No ganó nada con eso Porque Gabriel No se quiere casar Con ella Al parecer No quiere tanto Tener hijos con ella Obvio Nosotros no sabemos Qué es lo que está pasando De verdad En su relación Pero Es como una impresión Que da Yo creo que es un gran error Percibir a un hombre Como un premio Porque al final Esa actitud Solo le sube a él La autoestima Y nada más En sus países Es normal pelear Por los hombres ¿O no? Mis compas No importa el país Todas las mujeres Están compitiendo Por los hombres De mayor estatus No les importa Si el hombre Tiene pareja O tiene esposo La mujer siempre Se cree merecedora De ese hombre Y efectivamente El hombre es el premio Porque si no fuera así No invirtirían Una fuerte cantidad de dinero En mejorar su aspecto físico Continuemos Cien Tinder ¿Qué? Estaba haciendo Una investigación Y bueno Me metí en Tinder Y tuve que ir Ah, fue por propósitos Científicos Bueno, lo conocí Un rubiecito Bonitón Cincuentón Yo qué sé Bárbaro Y a la semana Se me instaló en mi casa ¿Qué? ¿Cuál posesionario Se instaló en tu casa? Exacto Pero aparte yo le decía Pero te parece Vamos a conocernos más Yo nunca había convivido Así, nada, ¿no? Y entonces me dicen ¿Qué? ¿No me amás? ¿Como que amar? No sé ¿Y llegó con sus cajas Y sus cosas En sí a tu casa? No, un bolso Siempre con un bolso ¿Eh? Con todo lo que poseía Un bolso Bueno, se me instaló Este Que me amaba Que me amaba Que me adoraba Que no sé qué Que me guía ¿Qué pasa? Pasó un mes y medio Dos meses Estoy un día reunida Con mi amiga Se enojó Porque estábamos reunidas Y no le queríamos contar Que hablábamos Y se fue Dice ¿Cómo la vas? Ella es una extraña Para vos Y le digo Acá lo único extraño Serías vos Un mes y medio Y bueno No obstante Todo esto Al poco tiempo Ponele Dos semanas Empezó a sacarse fotos Con otra Horrible ¿No? ¿Qué? ¿Y lo empezaste a ver En redes sociales O dónde? Claro En redes sociales En todo Porque Él quería que yo lo viera Y que le dijera algo Y por supuesto Que no Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Dile Qué lástima Cucaracho Pudiendo tener caviar Te conformaste Con frijoles Y de estado civil Ingobernable ¡Sí señor! En cuenta mis compás Y esto es lo que vende Jorge Lozano Tiene un auditorio Lleno de mujeres De más de 40 años de edad Todas ellas Solteras o divorciadas Con pésimas experiencias En sus relaciones de pareja Y se dedica A hacerlas sentir bien Puedes cobrar Lo que quieras Porque le estás brindando A la mujer lo que quiere Indignación y drama Al escuchar La historia de otras mujeres Y un sentido de empoderamiento Que las hace sentir bien Llenas tu bolsillo De dinero Pero a él Nadie le dice Vendehumos ¿Verdad? Me fui a tomar un café Y terminé En un chisme De infidelidad Resulta que yo iba saliendo De turno del hospital Y a mí me encanta el café Yo dije Voy a ir a un café cerca A una cafetería Y me tomo un café Habían como siete mesas En la cafetería Y yo le digo a la señora Me hace el favor Y por favor me regala Un capuchino Cuando llegué Una de las mesas Estaba ocupada Como por una pareja Yo vi a Yamile como muy romántico Como que le tocaba la cara Como que mi amor Yo me metí en mi celular Y empecé a tomarme mi café Porque yo dije Ahí no hay nada Así Así de grande Yo estaba viendo video Y de repente yo escucho Que Yamile le dice a Yamilo Ella por qué te está escribiendo Yo mi mirada la tenía en el celular Pero la oreja la tenía allá Porque dije No sé De pronto es No sé Una amiga Que no le gusta De repente Yamile se para Y coge la silla Y la tira Y yo Ay no puedo hacer eso We Yo solo vine por un café Yo no me iba a ir Se lo juro Yo pedí otro café Me regalaba otro capuchino Grande Extra Por favor Le empieza a decirle Amor Pero cálmate Estábamos bien Por favor Relájate Y él le decía Muéstrame la conversación Que tienes con esa mujer Y yo ¿Cómo es? Yamile Él de repente le dice No te da pena Con el doctor Que está aquí Tomándose un café Y yo No No se preocupen Tranquilo Relájense Sigan ustedes dialogando Ella como que le revisa el celular Le encuentra unas cosas Y ella se va O sea Lo insulta Y se va Él se quedó en la silla De la mesa Tomándose su café Y llorando De repente Llega como una amiga de él Y se sienta ahí con él Y de repente Vi que lo besó Yo Como así Yo pensé que era una amiga Y gente Era la moza Que llegó a consolarlo Pero es que la moza No sabía que ella era moza Ella le pregunta Amor ¿Por qué está llorando? Y él le empieza a decir Amor Es que mi mamá Está muy enferma Y yo no tengo Mucho dinero Para poder internarla En el hospital ¿Cómo así? Le dice Amor No, no te preocupes Nosotros buscamos Las maneras de solucionar Pero tu mamá No le va a pasar nada Mi amor Y la señora Que servía los cafés Estaba como O sea Literal Amor Si algún día Me echan como médico Me meto Y monto una cafetería De repente Llega como la otra novia Como que arrepentida Como que Como que llorando Como que lo extrañaba Y la otra Había entrado al baño Yo Aquí hay niveles Esto es Mi gente Rosa de Guadalupe Forever Se lo juro Que yo me senté A la doctora Polo Y yo me toca Deliberar a mí Porque yo fue El que lo vi todo Se puso súper nervioso Pero muy nervioso O sea Sudaba Sudaba de los nervios Le dice Amor Si quieres Vámonos de aquí Ya me da pena Con el doctor Con la que atiende Paguemos y nos vamos Le dice No mi amor Aquí Aquí me siento bien Sale la otra Del baño Cuando la pareja Justamente Se están dando un beso Y dijo Ay Dios mío Tú me quieres Que estaba en el baño Le reclaman ¿Y tú qué haces con esta Besándote? La novia dijo Pero perdón ¿Quién eres tú? Yo soy la novia No, no, no Yo soy la novia ¿Quién eres tú? Y las dos lo miraron a él Yo no Mónica Yo me siento En una película El man intentó Echarme al agua A mí Yo hoy tranquilo Tomándome mi café Diciendo Que la que estaba Y sentada Era novia mía Y Se mamó Que lo estaba Acosando a él Y yo le dije Perdóname la vida Empecé yo Yo dije Yo no es que sea chismoso Lo siento mucho Yo solamente te voy a informar La verdad de lo sucedido El man se fue Las dos mujeres Llorando en la mesa Y cuando yo iba a pagar Mi cuenta Amores No me dejaron pagar O sea Ellas no doctor No se preocupen Nosotros cubrimos su cuenta Dios Pero es que el chisme Lo da todo amor Lo juro El man se fue tipo La niña está triste Yo como que Señor Me has mirado A los ojos Lo juro que me dieron ganas Como de un turno De 24 horas Después de haber salido De turno Yo quedé como Quiero más Quiero más cuento En fin Si te gustan mis historias Comparte ya mismo este video Y sígueme por Instagram Arrobatazo Y nos vemos por allá De ese día Solamente tengo la foto Del café Así que Sígueme y te la muestro Se dan cuenta mis compás Las mujeres Están saliendo Y compartiendo A los mismos hombres Y esto Les encanta Esto las hace sentir vivas Indignación y drama En su vida Pero el discurso De la mujer Es que ya no hay Buenos hombres Allá afuera Bastante curioso ¿No es así? Sorry there was actually music In the background But basically If you guys read the subtitles He ends up realizing That the kid isn't his And he ends up Breaking down terribly While the woman Has a huge panic attack Nobody comes to cater To the man About his feelings Or about how the kid Isn't even his anymore Even though he's also crying They only go to the woman Even though she was Completely in the wrong And it was completely her fault This just goes to show Nobody cares about A man's feelings You Are not The father I'm sorry Mr. G Bueno mis compas Eso sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Comentar y darle like Saludos cordiales ¿Cómo te円as Bunu hätte a hacer? Or sin Por el día de hoy ¿Cómo te reedas o de él? ¿Cómo te reedas o de él?